Hola Pupilos, ¿cómo va todo? Espero que estén muy bien. Con ustedes el maestro Fide Pupilos Yes, con fe y con fuerza, quien dijo miedo, deseándoles a todos un nuevo inicio de semana. Y bueno, ya se terminó el torneo de candidatos. Tenemos a Gukic como ganador del encuentro. Como dirían por ahí, carne fresca. Nepo y Caruana muy cerca. Pero ya ellos habían tenido su oportunidad con Manus. Manus lo dejó bien un chispero, si se puede decir así. Y ahora tenemos un nuevo jugador que va a estar en el campeonato mundial, lo cual pues es bastante interesante. Muy bien, no voy a decir más de candidatos. Solamente quería aprovechar para mencionarlo. Estuve muy pendiente. No acostumbro, aunque muchos me lo preguntaron, a transmitir ese tipo de partidas o grabarlas. Porque ustedes saben que yo manejo mi propia agenda, como lo he dicho en muchos videos. Y no me voy llevando por lo que va saliendo. Ya hay otros youtubers que hacen ese trabajo. Veamos a todos. Hemos estado en el mes de abril y también marzo hablando del Sistema Londres, pero ya vamos a hacer un break del Sistema Londres. Debo confesar que me faltan dos videos sobre gambitos que les quiero explicar en el Sistema Londres, pero ya quiero dejar a un lado tanta teoría de aperturas y pasemos a lo que Capablanca llamó la fase más importante, el final. Resulta que yo tengo una serie de finales que es de mis series más vistas y más jugadas, que la llamé finales magistrales. Tengo testimonios de personas que me han dicho me pasé toda la noche y amanecida viendo tu serie de siete videos de final. Muy bien, esa serie que es un curso, he decidido aumentarla. Es decir, seguir estudiando partidas. Vamos a aprender apertura, vamos a aprender medio huevo y vamos a aprender finales porque voy a hacer el estudio completo de la partida, pero la partida va a terminar en un final. No va a ser, por ejemplo, una partida de ataque de mata y la voy a ir agregando a esa misma lista de reproducción de finales magistrales para hacerla más larga y por tanto más rica en contenido. Y también voy a ir agregando todo lo que vaya sacando al curso de finales magistrales. O sea que si usted ya me compró ese curso, esto para usted va a ser actualización. No tendrá que comprar nada de nuevo. Si usted no lo ha comprado, pues tendrá todo lo que ya saqué antes más todo lo que voy a sacar de aquí en adelante en esta nueva serie de finales. Voy a hacer videos donde me voy a concentrar principalmente en una sola partida. Y para no hacer más larga esta introducción, vamos a ver hoy una partida como podemos ver aquí entre Kars, Letcher y Rubinstein. Aquí va Rubinstein con piezas blancas. Vamos a poner aquí el tablero. Ya está. Aquí va Rubinstein, piezas blancas contra Kars y Letcher 1912 San Sebastián, España. Esta partida es una partida muy bonita sobre cómo jugar el final. Entonces, vamos a verla. D5. Déjenme le quito un momentico el sonido para que me interrumpa con mi voz. En liches. Caballo F3. Una jugada muy flexible. Caballo F6 que no quiere mostrar cuál va a ser su apertura. Por ejemplo, aquí se puede jugar Cole con E3, alfil F4, sistema Londres. De pronto hasta un alfil G5 buscando un ataque de torre, etc. Pero Kiber Rubinstein prefiere entrar en las líneas normales con C4. Ahora en esta posición tenemos, digamos que, tres jugadas principales que todas son del gambito de dama. D por C4, gambito de dama aceptado. C6, gambito de dama defensa eslava. E6, el gambito de dama ortodoxo que en esta posición es la que juega Kars, Letcher. Caballo C3. Y en esta posición el negro se decide por la variante del maestro alemán Sietbert Tarrasch. Conocida como cierto, la variante Tarrasch. Recuerden que Tarrasch era un jugador que decía que si tú le tienes miedo al peón aislado debería dedicarte a otra cosa. Por eso él aquí sin ningún temor jugaba C5. A sabienda de que las blancas pueden tomar C por D5 y dejar con un peón aislado luego de E por D5 a las negras. En lo personal esta variante no es de mi favorita ya que yo hago parte de los jugadores que prefieren no tener peón aislado sino jugar contra el peón aislado. Pero hay muchos jugadores que no tienen problema con el peón aislado. Han estudiado las opciones con el peón aislado y las juegan muy bien. Especialmente los jugadores dinámicos. Porque casi siempre el peón aislado termina siendo una posición donde a cambio de la debilidad estática del peón hay un juego dinámico de piezas. Por eso recuerden que en su momento Garry Kasparo jugador muy dinámico empleó la Tarras como una de sus armas principales junto a la India de Rey. Ahora en esta variante aquí va Rubin y usted en cuenta la mejor jugada que es C por D6. El negro tiene dos opciones en este orden de jugadas. Uno tomar de caballo que es la semi-Tarras o tomar de peón que es la Tarras pura. La captura de peón como bien les dije les deja un peón aislado pero a cambio el peón aislado hay un juego muy libre. Mire por ejemplo que el caballo negro va a ir tranquilamente a C6 y el alfil de C8 tiene su diagonal el alfil de casillas negras puede ir a D6 y el enroque está a la mano. O sea con solo ver la posición tú te das cuenta de que las negras no van a tener muchos compliques con el desarrollo de sus piezas. Te dan un huevo libre de piezas pero obviamente el precio que pagan por este juego tan libre es que se van a quedar con una debilidad estática de un peón aislado. En esta partida Schlescher prefiere jugar caballo por D5. Recuerden que Schlescher es un gran jugador que llegó hasta disputar un campeonato mundial o un match por el campeonato mundial con el mismísimo Lasker. Y también recordemos que Akiva Rubinstein para muchos era considerado el mejor jugador del mundo en la preguerra. Es decir antes de que entre la primera guerra mundial en 1914. Esta partida es de 1912 aquí tenemos a una Akiva Rubinstein en su prime. Luego que pasa la guerra mundial 1918 en adelante parece que Rubinstein le afectó muchísimo esos cuatro años de inactividad de falta de competencia y ya no volvió a ser el mismo. Surge con una nueva fuerza el gran José Raúl Capablanca y Gruper. Muy bien. Acá la mejor jugada del blanco es E4 que esto es lo que se conoce como la semi-touch. Luego de caballo por C3 B por C3 C por D4 y C por D4 llegamos a una posición muy conocida en la variante semi-touch donde las blancas se quedan con mayoría de peones en el centro y las negras se quedan con mayoría de peones en el flanco de dama. Note el 2 contra 1 en el centro de las blancas y el 2 contra 1 en el flanco de las negras. Esto quiere decir que un ideal para las negras sería en este momento retirar todas las piezas y dejar un final de peones ya que sabemos que en el final de peones la mayoría de flanco tiende a ser más fuerte que la mayoría central pero como dijo por ahí un saludo los dioses han puesto antes el medio juego. Alfil B4 hacke alfil D2 dama A5 aquí viene el primer error de Sleshton ¿cierto? y es una jugada que cualquiera diría pero si está diciendo que nos conviene un final ¿por qué no buscar un intercambio de damas? Sí pero eso es una mala evaluación de la posición lo correcto y lo que se ha jugado muchísimas veces es alfil por D2 dama por D2 y en roque corto donde aquí las negras pueden sacar su caballo vía C6 o vía D7 y el alfil normalmente juega en fianchef esta posición se ha dado entre maestros muchísimas veces y le puedo decir mirando la base de datos de Lichez vamos a actualizarla hasta el 2024 aquí la base de datos de Lichez me dice que hay 1841 partidas yo se lo estoy diciendo no lo está viendo de las cuales el blanco solo puntúa un 29% o sea que está más o menos ganando digamos que una de cada cuatro partidas digámoslo así 55% son tablas y el 15% está puntuando a favor de las negras así que estamos hablando de una posición bastante jugable a nivel de élite a nivel de élite siempre es lo mismo los maestros juegan muchas veces posiciones igualadas y luego uno de los dos comienza a presionar en el final en esta partida se jugó realmente luego de alfil de dos al jaque en b4 dama a5 que como ya les dije es un error en esta posición luego de dama a5 Rubinstein juega torre b1 aplicando la famosa doble a de pupilo activar y atacar como le digo a mi gestión de todo lo que combine con atacar es bueno desarrollar y atacar activar y atacar defender y atacar quitarse y atacar capturar y atacar todo en el ajedrez ir en torno al ataque a la actividad por eso yo le llamo la doble a de pupilo siempre que tengo estudiantes nuevos lo primero que le enseño es cómo funciona la doble a de pupilo en una partida bueno alfil por d2 dama por d2 dama por dama las negras pueden creer que lo están haciendo muy bien cambiando la dama llegando más cerca a su sueño un final de peones pero en realidad van a tener un serio problema y es que no van a encontrar manera de desarrollar el flanco de dama porque la torre desde d1 buena jugada rey por d2 no hay necesidad de comer de caballo esta jugada te la voy a marcar con un signo de miración para que tú entiendas que cuando el rey no se enroca porque no hay damas es bastante correcto ya que al no haber damas están más cerca de un final que del medio juego si se puede decir así ahora en esta posición el principal problema que tiene el negro es que su alfil de c8 no puede salir por la presión que tiene en el punto b7 acá luego del roque corto las negras pueden parecer que tienen todo bajo control pero tienen problemas en cómo desarrollar su flanco con el alma y aquí Barrowstein comienza a jugar aquí muy preciso alfil b5 jugada de gran maestro no solamente porque conecta su torre prepara a futuro un torre hc1 que la torre tiene muchas ganas de activarse y tomar el control de la columna c buscando por cierto la séptima fila concepto clave en el final sino que el truco de esta jugada es que ahora las blancas no le permiten al negro un libre desarrollo de su flanco por ejemplo alfil d7 sería un error grave simplemente le cambiamos el alfil y le tomamos el peón d7 obteniendo clara ventaja tampoco parece muy buena idea desarrollar con caballos c6 porque luego de alfil por b por las negras se están quedando con un terrible peón débil en el final que inmediatamente se pone bajo presión con activar y atacar torre hc1 solo por suponer algo alfil d7 caballo e5 entrando obviamente con un doble ataque con clara ventaja de las blancas quizás la alternativa es caballo d7 porque entendamos que luego de alfil por d7 alfil por d7 torre por b7 no es muy buena debido alfil c6 y las negras recuperan su peón con muy buena posición por eso en esta posición lo correcto sería torre h c1 tomando el control de la columna c y buscando apenas sea factible ir a la séptima caballo f6 nos ataca nuestro peón central simplemente rey e3 a6 alfil d3 b5 tratando de quitarse la tensión del peón en b7 pero luego de caballo e5 otra vez las negras tienen problemas porque al jugar alfil b7 enseguida va a entrar torre c7 y además está entrando un plan de g4 y g5 y el caballo de f6 no tiene buena jugada es increíble porque estas son unas partidas muy bonitas porque son también partidas de un concepto que solamente se ve a niveles de grandes maestros o de maestros es muy raro que este concepto se ve en partidos aficionados que es el concepto de dominación cuando tu oponente por más que busque no encuentra jugadas es un concepto bastante avanzado es tan avanzado que cuando yo he jugado partidas blitz muchas veces siento que mi rival me aplicó el concepto dije ey no me dejó ni meter las manos tuve todo el partido dominada cada amenaza que yo buscaba o cada cosa que intentaba me la neutralizaba antes de que ni siquiera la intentaba no puede ser y a mi me ha pasado varias veces que yo siento ese concepto de dominación tan fuerte que yo digo este tipo lo está sospechoso y muchas veces he comprobado que efectivamente me modulearon no es muy común no es muy común yo no soy el que estoy obsesionado con que me van a meter módulos a mi me meterán módulos en esas partidas que juego en blitz quizás en una de cada 70 quizás en una de cada 100 yo no tengo esa obsesión pero algunas veces he sentido la fuerza y digo me jugó como una máquina porque la máquina tiene tanta fuerza que el humano ni siquiera mete las manos en la partida como es posible que uno que tiene cierto nivel no pueda ser ni la más mínima amenazita tanto que me gusta atacar y el tipo no me deja nada y efectivamente es que me metió ahí como dicen vulgarmente la de Roboco pero ese concepto se puede ver en una partida clásica entre grandes maestros ustedes miren aquí se ve la dominación ¿qué voy a hacer? al fil d7 me mete torre c7 al fil b7 me mete torre c7 y si no hago nada me está entrando torre c7 y un plan con g4 y g5 y no tengo ni para dónde echarse caballo por lo tanto la jugada de Rubinstein aquí al fil b5 muestra por qué decían que Rubinstein estaba en la preguerra en un nivel muy elevado muy elevado el campeonato mundial que se estaba preparando también estaba ahí metido en la piña Rubinstein aunque finalmente lo logró capa blanca que como estaba en América no sintió tan fuerte el golpe de la guerra ¿cierto? y aún pudo estar un poco más activo que los que estaban en el viejo continente ahora luego de a6 que fue la jugada de la partida simplemente al fil d3 da la sensación de que la jugada al fil b5 entonces no sirvió para nada pero recuerde que el movimiento a6 debilita la posición cuando estos peones avanzan recuerden la famosa triple herrera un peón que avanza siempre genera debilidades en sus casillas laterales ahora se juega torre d8 torre hc1 dominando la columna c ojo con el concepto de dominación de paso activando la pieza inactiva y aquí se juega b5 ya las negras no soportan la idea de la presión en el peón de b7 y deciden jugar b5 pero eso también debilita su posición torre c7 natural y buena torre séptima uno de los conceptos más importantes en los finales como le digo a muchos bien estudiantes el objetivo de la torre es dominar una columna abierta para penetrar la posición del enemigo sea séptima sexta u octava fila normalmente la torre en séptima tiene que ver con la dominación y la torre en última fila tiene que ver con temas de mate caballo d7 miren que es la jugada 16 y apenas está saliendo el caballo rey e3 caballo f6 error esta jugada el caballo f6 parece buena el caballo queda bien ubicado pero es relativamente bien para no decir mal porque el caballo f6 no tiene saltos la casilla d5 está controlada la casilla d4 está controlada y el hackecito que puede tener g4 inmediatamente Rubinstein con caballo d5 se lo bloquea y ahora amenaza más dominación con g4 y g5 aplicando ese famoso concepto que en el libro de carpo de estrategia se llama la ley universal donde dice que como ley universal en ajerez siempre debe buscarse restringir al oponente a la máxima expresión las piezas del negro están cierto como dice el famoso dicho no puede mover ni los ojitos y ahora el caballito f6 que aparentemente toma una buena posición en breve va a ser atacado al fil d7 por fin da la sensación de que las negras han logrado sacar sus piezas menores pero ahora mire g4 buena jugada que está amenazando g5 y ganarse el al fil en d7 toca jugar h6 f4 buena jugada insistiendo con la idea de ganar con g5 y entonces toca jugar al fil e8 para que ese al fil no se pierda luego de g5 h por f por caballo h7 no hay para donde h4 esto es un desastre pupilo y por qué no metió ese caballo mejor a d7 llevar el caballo a d7 se puede enfrentar con la idea caballo c6 atacando la torre y el problema es que la torre nada más tiene esta jugada pero está entrando caballo e7 y se come en la torre por tanto esta sería una posición completamente ganada mire la dominación de que no hay ni para donde jugar la torre tocó jugar caballo h7 y luego de h4 ese caballo no tiene vida y el alfil n8 también está muy mal estas partidas son muy bonitas es más cuando usted logre ganar una partida de esta siéntase realizado porque le estoy diciendo a nivel de aficionado es muy difícil ganar una partida con el concepto de dominación note algo importante en esta posición la mayoría central de las blancas no se usa con motivos de ataque sino simplemente para generar un control de todas las casillas importantes de la quinta fila ahora se juega torre dc8 simplemente torre bc1 conservando después de torre por y torre por la torre en séptima fila que pueden hacer aquí las negras no es fácil ni siquiera darle un consejo sletcher juega torre d8 pero no ataca nada y permite torre a7 ahora el peón de a6 está sufriendo f6 no hay nada que hacer hay que ver como despertamos peón por peón peón por peón en f6 caballo g4 y alfil h5 que parece una buena jugada el contraataque de las negras pero que va mira que dominación tan bonita luego del caballo h6 jaque forzando rey h8 para no soltar el caballo existe la bonita jugada alfil e2 que bonita no se puede tomar el alfil porque le entra caballo f7 jaque y se le cae la torre y el alfil está atacado y no hay ni forma de defenderlo normalmente a nivel de aficionado sucede algo cuando uno saca ventaja la va perdiendo poco a poco porque no tiene mucha técnica cierto eso es lo que me escriben a mi mucho maestro yo siempre quedo bien saco ventaja pero a la hora la verdad no doy para ganar no se que pasa pupilo hay dos razones para eso número uno te falta fuerza táctica y no rematas cuando tienes que hacerlo o número dos llegas a un final y no tienes la suficiente técnica solución estudiar pupilo hay que estudiar deje de andar jugando bullet deje de andar jugando bullet hace poquito me dijeron maestro y usted por qué dejó el bullet si usted antes jugaba mucho bullet yo digo la verdad yo lo dejé para dar ejemplo para darle gente no quiero estar jugando bullet porque primero es improductivo y adictivo y no quiero que usted me vea jugando bullet y diga si el maestro juega pues yo también no haga como dijo un famoso entrenador usted haga lo que yo le digo no lo que yo hago muy bien alfile 8 el que dice que no juega bullet se la pasa jugando bullet y en esta posición el pobre alfile tuvo que ir y tristemente volver y ahora aquí va torre por a 6 ya se gana un peón mire que él la jugaba 31 y apenas aquí va se gana un peón porque esa es otra cualidad muy difícil de obtener que es la paciencia la paciencia es tan difícil de tener cierto que normalmente nuestras partidas queremos aprovechar la ventaja rápidamente y lo que hacemos es fallar rey g7 caballo g4 f5 torre a7 buena jugada otra vez queda el problema de que el rey tiene que moverse sosteniendo el caballo no se puede mover hacia adelante siempre es bueno un hackecito que obliga al rey a retroceder meter el alfile no tiene sentido porque se clava después de caballo e5 así que mire otra vez tiene que volver a rey h8 ella acaba de volver con alfile 8 y ahora vuelve con rey 8 no te están dejando hacer nada caballo e5 obviamente estaba el caballito atacado f por e4 alfil por b6 que maestría que maestría vuelve y juega no te puedes tomar el alfil porque está caballo f7 aquí una cosa impresionante caballo f6 el caballo vuelve a la vida aunque no va a ser mucho alfil por e8 forzando la captura de torres para evitar el doble en f7 y ahora increíble que aquí va Rubistei muy posiblemente haya visto esto desde antes no hay forma efectiva de parar el plan de la penetración del rey rey f4 rey g8 rey g5 torre f8 por tanto la idea de rey g8 era simplemente quitarse de la idea caballo g6 jaque tomando la torre ya el caballo g6 no lograría gran cosa pero rey g6 increíble dominación mire la torre dominada vive esclava el caballo el rey dominado la posición ideal de rey en mi rey en sexta y su rey en octava la posición ideal de torre en séptima una posición ideal de caballo centralizado como logró un gran maestro perder así cuando el otro gran maestro te juega con fuerza te puede meter una partida esta aquí su leche la abandona porque luego de por ejemplo caballo d5 era inevitable la maniobra torre g7 rey h8 caballo f7 obligando a entregar la torre torre por f7 torre por f7 amenazando mata el fondo única rey g8 y luego de h5 resulta que el peón blanco llegara primero que el peón negro e3 h6 e2 h7 rey h8 y torre h8 que hubiera sido un bonito final de la partida pero ya nosotros sabemos que entre grandes maestros guardan un código ético un código digno un código de respeto y no quedan jugando hasta el mate pero esta línea yo se la pongo porque a mí me gusta mostrarle al aficionado por qué se rinden siempre está el aficionado que pregunta y por qué se rindió ahí ahí se puede hacer ahí no se puede hacer mucho como le acabo de mostrar es una hermosa partida de Rubinstein con el concepto de dominación yo puedo decir que las negras ni siquiera metieron las manitos y aquí aprendemos que la idea de dama a5 luego de ese torre b1 fue bastante fuerte este es el momento crítico de la partida cuando entra la jugada dama a5 por qué porque luego de torre b1 aunque las negras logran algo deseable como es acercarse al final en realidad no han analizado a fondo que tendrán graves problemas para desarrollar su flanco de dama y en esta partida nunca el caballo y el alfil pudieron ubicarse en buenas posiciones mientras que el negro cada vez quedaba peor el blanco poco a poco paso a paso iba apretando las tuercas hasta que jas lesher dijo me doy por vencido una partida ejemplar que ya está agregada al curso de finales y vamos a regresar cierto como un nuevo amanecer con la serie de finales cupilo por qué porque ya lo he dicho antes lo dijo capalanca hay que estudiar los finales si se quiere llegar a la maestría el mismo las que dijo la diferencia entre un maestro y el aficionado no es tanto la fuerza táctica hay aficionados que tienen un gran nivel táctico la diferencia principal radica en que el maestro maneja muy bien los finales por tanto si usted quiere llegar a maestro si usted quiere mejorar su juego si usted quiere avanzar cualquier cosa que sea para arriba en el ajedrez usted tiene que afinar los finales vamos con fe y con fuerza vamos a ir con estos videitos explicando partidas de finales espero que esta partida a usted le haya gustado mucho como me gustó a mí y que haya disfrutado el análisis que le acabo de traer con estas partidas yo personalmente siento que mi ajedrez mejora y yo estudio todas estas partidas con la motivación de traérselas a usted para que usted también aprenda porque si yo aprendo está bien pero si usted aprende conmigo y todos aprendemos mucho mejor pasenla bien estamos en contacto no olvide su like no olvide su comentario no olvide compartir y dígame qué opina de este nuevo amanecer de la serie finales magistrales con Pupilotes en la buena Pupilos bye bye